y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo en acto se continúa con el gameplay de crack bandicoot 3 bueno no sabíamos que daban que justo ya estamos en la parte final ya me dieron la bazooka pero no la puedo usar acá tal vez se usan los niveles así que vamos a ir al número 21 a ver si de paso si funciona la bazooka en gone tomorrow vamos al mañana gone tomorrow o algo si tomorrow es mañana a ver me decía que el de dos es la bazooka está ok esto se mueve invertido con qué disparo con círculo ok ya está listo a los a los monstruitos estos como los que están acá los podemos disparar entonces chao mete el de bala todo a las cajas de todo el burundanga ahí está y no burundanga desde lejos mira el robot al robot a ver si le hace nada bueno listo tenemos una nueva arma que nos va a ayudar muchísimo vamos a matar a estos de los platillos porque son bien pegadas eso es el checkpoint oye misiles cuidado de los misiles eso es vamos a matar a esta no le doy no estoy marcando no no lo marca no ahí está bien le di estas cajas de acá arriba vamos a disparar todo ahí con bazooka metemos bazooka todo después de que se active ahí eso es ok aquí hay cuatro cajas seguramente se activa con ese de ahí al fondo vamos a matar a estos desgraciados ese de ahí al fondo no le doy eso creo no sé bueno a ver vamos a activar esas cajas de allá a ver esto activa no activo nada acá y estos de acá hay dos activadores obviamente con la bazooka se activa esa acá se activaron dos y acá hay otro no me lo mostraba muy bien la cámara eso es es para esas cuatro cajas pero y el de atrás el de acá atrás seguramente activó algo no sé seguro qué ah mira hay otra caja ahí a ver vamos a volver no también me caí chingados ya a ver otra vez otra vez vamos a volver de nuevo por regresar ahí ya me caí capaz activó esa caja de de ahí las cuatro que estaban acá atrás no le puedo dar esto ahí está ahora sí a ver eso es seguramente esa caja del fondo activa esto a ver vamos a intentar darle ahí está pues ya sabía mejor que ya no regreso con la bazooka nomás lo activo y listo y obviamente sabemos que estas dos de acá activan las de acá al medio pero y la de ahí arriba que activa como se activa muere mi orgullo le meto bala digo pura fruta le meto lo mata a los enemigos sanamente cuando rompamos eso no importa bueno no sé dónde se activa la otra ahora no he visto otro activador a ver si ustedes lo saben dónde está me avisan pero no lo he visto bueno ni modo voy a prender mi luz porque ya no veo nada checkpoint ahí está vamos el cristal ok si el cristal está acá entonces uy 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 a las luces ay no me tocó y me morí chinga no lo toques no lo toques por acá eso es ay pues 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 que bien que escuché el sonido antes ok ok ah ok acá hay dos dos cajas se activará con algo más adelante o hay activadores que no me doy cuenta dónde está serio no me doy cuenta si es que me estoy pasando algo no no tengo idea bueno obviamente el tnt activa esas dos cajas de abajo pero no sé dónde se activa eso así que bueno ni modo ay justo voy a golpear y me mata esa cosa eso 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 a las justas a las justas está mal me cayó el tnt en directo en la caja oh mira se vuelve se vuelve un trampolín parece esa cosa seguramente hay algo está mal seguramente hay algo arriba ah no sabía eso no 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 me acuerdo que pasara eso con esa cosa con púas vamos a ver si hay algo arriba seguramente hay no y por eso no se ven los activadores a ver a ver a ver la 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 tnt obviamente es la la que le ha le ha hecho hacer esa cosa vamos a activarla vamos a esperar acá no me caerá algo ok no 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 se vuelve trampolín niña pensé que sí ay no ya le activé esta cosa con el ánimo bonus hoy me apareció una sombra allá al frente que raro como si hubiera sido vidrio o espejo ok obviamente esto activa esto de acá mejor me regreso ok y eso con la bazooka obviamente ajá ajá ay 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 no estás a caer para acá arriba eso es ay su madre tanto nitro a ver un balazo no más listo el libreto del nitro eso es listo checkpoint digo checkpoint digo checkpoint no se si checkpoint más adelante espero que sí 54 y cuántas 54 y 87 seguramente si puedo sacar todas las pejas de acá como miércoles ahí está checkpoint bien eso es acá hay otra de esas puces voy a esperar a que se cierre y uy ahí está se puede matar también con el dash ay 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 no me mato esa cosa no 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 miércoles no 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 por dios casi se active me mate esa cosa voy acá a ver Esta porquería Mira Eso, dos por uno Ok Este con truquito Eso es Llevamos a la plataforma A ver Espero que haya un checkpoint más adelante O capaz ya sea el final, no lo sé A ver No rompí todo Falta un poquito más adelante Vamos a matar a ese de ahí que está con Toma Ciclatillo volador Uy, no te mates los púas Uf, ya ¿Pero acá hay algo? Arriba Bueno, a ver Eso es Oh, 69, 87 cajas Justo era el final Ni modo, seguramente ahí Bueno, esa plataforma, ¿no? Que estaba transparente Se tiene que ir por ahí Para agarrar todas las demás cajas Pero bueno No importa Lo hice a la primera No me morí mucho Por suerte O eso creo Vamos a la 22 Ay Orange asfalto Ay, motito Motito Vamos a ver si me sale Espero que me salga la primera A ver A ver Vamos Estaba tomando gaseosa Por si escucharon ahí Una botella Ay, los policías Ahora se mueven Ok Ya me pasé también la caja Así que ni modo No voy a poder agarrar todas las cajas Me pasé una No, no, no No te choques Eso es, eso es Estamos bien, estamos bien En sexto Faltan cinco puestos Ah, no chequen esa cosa No te vayas a ir De la pista Eso es, eso es Nitro Bueno, es un turbo Turbo de piso Ok Un huecazo acá Ay, muévete Eso es Me estoy yendo contra los policías En realidad Porque Obviamente Se les es más fácil Esquivarles así Ok Harta curva acá A ver si me los paso Por el costado Ay, sal policías Eso es Está ahí sí Con un doble salto De una rara Estoy en tercero Estoy en tercero Si la hago Si la hago Hay hueco 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 No me iba a pasar Por el costado Acá no hay hueco Si hay hueco Más adelante No necesito esta rampa Nitro Eso es Ay, no Bueno No, no fue tanto La cosa En segundo Solo falta ese adelante Vamos Alcánzalo Alcánzalo A la primera Al agua A la primera Ven acá Ven acá Ven acá Desgraciado Ven acá Eso Eso A por el otro lado Agarré la caja Le faltó una caja Seguramente Por la que me pasé Ah, no Me faltaron dos 18 de 20 Bien, caracho Le hice a la primera Bueno, me pasé las cajitas Pero ayer no importa Esto por fin La hice a la primera No puedo creerlo Ya, hasta que estaba así El corazón De toda la adrenalina Ya, Orange's Fall Listo Vamos a la 23 Dice Flaming Passion Pasión flameante Eh, no sé Algo así Pues, ¿no? Vamos a ver Si la hago la primera También A ver Harta frutita De acá Toma mierda Un bazooka Se le hubiera metido Ah, hablando de eso Podría matar esto De la ventana ¿Lo maté? No No, no lo puedo matar No Lo estoy disparando Pero no se muere Ok, hice un corte ahí Un pedacito Me costó Y no Entró mi papá Tuve que cortarlo No pasa nada Lo bueno de la edición La edición Bueno ¿Qué quedas disparando acá? Que puedo avanzar Pero bueno, ya A ver Acá hay una alfombra mágica De Aladino Eh Bueno He visto que sí puedes matar A los de las ventanas Pero A lo mejor me lo paso, ¿no? Este sí, este sí Toma Checkpoint Ok, estos desgraciados Me van a lanzar fuego Por todo Ay, ay, ay Oh Oh Casi me quema Este también lo va a matar Sal, sal, sal Eso es Eso es ¿Y esto qué? ¿Ahora cómo va a la TNT? Oh Ok, ya Obviamente se destruye A ver Alfombras mágicas Oh 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 Ya Ay, ay, ay Acá se check, güey Mejor que lo activo ahorita Activo la TNT Ay, no, no Este me va a golpear ahorita Esperaré Esperaré Que se vaya Mira, mira Lo que se cree Un espadachín profesional Con su bracamante Acá este Me va a lanzar fuego Ah, ya sabía Ya estaba ahí La marca Ya del fuego Toma, mío Ahí está También les puedes golpear Uh Qué bien que tengo el doble salto Ok, son de la muerte Uy, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Vamos a son de la muerte Casi nunca voy Por ahí A ver, vamos a ver Qué hay de nuevo Ahí, ahí A ver Uh Eso es Oye Espérate, güey Casi no la cuento Ok, estos dos chistosos No Checkpoint En caja plateada Esta es la segunda vez Que veo un checkpoint En caja plateada Y me quemé Bueno, aunque sea Tengo el checkpoint Bueno, ahí en la zona de la muerte Por suerte Lo que voy a hacer Es helicóptero acá No, muere Toma Headshot Adiós Me lo paso por encima Creo que la zona de la muerte Está más fácil Porque Me lo paso con el helicóptero Seguramente acá hay otro Con esto Ya sabía Toma Ajá No me des que regreso Y agarro la gema Ahí está Es que no sé Había subido a la plataforma Pero no pasó nada Creo que me regresa Uy, si me regresa Entonces O sea, qué mejor Ok, me trajo Para otro lado Voy para la izquierda ¿Para dónde voy? Sí, para la izquierda Creo Bueno, no Bueno, vamos por acá No, no, no No, no Eso es Checkpoint Por acá Uy, bonus Uy, bonus Oh, su madre A ver Vamos al bonus A ver ¿Qué hay de nuevo En el bonus? Hay nitro Obviamente Esos nitros Se pueden destruir Con la bazooka ¿Verdad? Es tan difícil A ver Bazookazo Nomás Ok Y ahí Mucho más fast Esto también Lo puedo destruir Como está invertida La mira Siempre me equivoco A ver Eso es Eso Esto vamos a hacerlo Más fácil Tenemos bala Nomás Ok Ya Esto me lo puedo pasar Con helicóptero Vamos a subir No matar las cajas De acá Eso es Mira, mira Esa trampasa Que tiene Que abusivos 28 cajas Listo Bien Ah, bien Bien La bazooka Si o si Sirve un montón Acá Me lo pasé Por arriba Mejor Oh, había una caja Ahí No me había dado cuenta Me habré pasado A las cajas O habré agarrado Todas Es lo que me estoy Preguntando A ver Cuántas Cuántas 74 75 ¿Dónde Estaba la otra? Ah, suma Estuve a punto De hacerla Con cajas Y con gema Verde Todavía Bueno, ni modo Se me pasó Una cajita No sé Dónde estaría Bueno Tenemos el cristal Tenemos la gema verde Que sinceramente No pensé hacerla Pero bueno Bailecito Bailecito Le metemos así Ajá Ahí, ahí, ahí Listo Vamos a la 24 Ahora sí No, vamos a la 24 Mud Bombers Ok, eso le toca Avioncitos con Crash Vamos a ver si la hago La primera Porque recuerden Que los avioncitos También es difícil Crash Coco Recuerden No solo es el Dr. Cortex Que batallamos Recuerda de Uka Uka Mis hijos Él es un enemigo más peligroso Que nadie puede imaginar Y cómo se llama Y Coco Ay, ay, ay Métele Rua Paddle Roll Vamos a destruir Ese de nuestra Ahí está Vamos por el primer avión Tengo que destruir Esos cinco aviones Que dice ahí A la derecha Me parece que son Sus motores Ajá Dispares No, dispares No Inclusivo de mi Arco Espérame Destruyamos el primer avión Chau ¿Qué bad el field 1? ¿Qué es el Crash Bandicoot 3? Por hecho Acá Es la cosa Ay, ay, ay Me mete mal Ah, se muere 60% Ya Esto voy a recuperar un poco de vida Que van a bajar rapidísimo No, muere, muere Bien solté Eso es Necesito vida Ah, la mierda Eh, me van a matar Malditos avioncitos Chiquititos esos Eso es No, no, no No me maten No me maten No Se la hacen paracaídas Tabar Ok Está difícil Más difícil de lo que pensé Eso es Vamos por el primer avión Que está ahí enfrente Vamos a matar a los avioncitos Chiquititos Si es que juego Eso es Eso ¿Qué bad el field 1? Madre mía Eso es Muere Voy a intentar agarrar también Todas las cajas En este es más fácil Agarrar también todas las cajas No sé cuántas son Once Acá Once cajitas Muere 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 Eso es En su cara Le metí la bala Ah, acá está el avión Eso es Hasta qué buen manejo Que tiene para el avión Acá O sea Se tiene un control Bien, bien, bien Chévere No está nada mal ¿Eh? Vamos a intentar agarrar La caja esa de allá De la cura Acá cuando le disparas A las cajitas Te dan vida Ahí está, ¿ves? Ah, claro Te recupero la vida También de ahí abajo Pero Pero te dan vida Madre aviones Eso es de mierda Esos avioncitos chiquititos Son Unos malditos Eso Cuántas cajas Vamos Te vamos Tres Madre, qué abusivos Nosotras espapas A ver Espérale Eso es Qué abuso Qué abuso Con ustedes Eso es Una vida más Cuántas cajas Vamos Seis Faltan poquitas Hay una de vida más Me la voy a ahorrar Esa para el final Si es que Ah, la mierda No Miren todo lo que me ha bajado Es casi la mitad de la vida Nos vemos al avión Nos vemos al avión Eso es No Demonia Eso es No, 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 no Ah Ah Maldito Eso es Vamos a agarrar estos dos de acá Y vamos a agarrar la vida Ah, no, no, mejor voy a ir por la vida Porque Tengo un poquito Me puede matar Dispárale Dispárale Al globito Que sea Ay, ya lo usas Ya Me voy Me voy Maldito avión de mi Ven acá Eso es Tú también Tú también A su marido más Ven acá Eso Que te parecen avioncitos De esos chiquititos Un montón Pero cuando va Cada rato No, me muero Me muero Me muero Ya solo me queda este avión Ya tengo toda la gema de las cajas Voy a dar la vuelta Cuando das la vuelta Como que cuando los pierdes de vista con la cámara No, no te ataquen No, mira Ya tan cerca No me digas que tengo que hacer de nuevo todas las cajas Para tener el pistas Ah, no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya, ya la tengo la gema Ya, listo Entonces vamos contra los avions Bienvenidos Bienvenidos Ahí te apreté justo en el triángulo Ahí me apareció Carácter Con este Joder Espérale Disparar el motor Ah, vamos Destruirlo Chao Bienvenidos Vamos por el siguiente Que está Acá No, no No Demonios ¿Cómo le disparan Esos malditos avioncitos Chiquititos Voltea, 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 voltea Eso es No, motor fuera Falta el otro No Espérame Eso es No, pero el siguiente Te dice que acá está ahí uno a la derecha Esta está más cerca Siempre la flechita de arriba Te marca el que está más cercano Eso es lo bueno Acá Vamos Estoy de lado Estoy de lado Eso es Eso es Voy a agarrar vida No, está cerca ahí la vida Eso es Ah, cómo te disparan estos Yo apenas recupero vida y me disparan quitando todo No No Ah, su madrita que me quito No Aléjate Obviamente creo que el barrel roll O sea Hacer una pirueta No hace un costado Hace que Tengas menos probabilidades De que te quiten vida Pero Como que igual me quitan vida No, 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 no Necesito la cura que está ahí ¿Ves? Intentar describir el avión Eso es Chao Chao, 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 chao Vamos a dispararle a la vida A la vida A la vida No Muérete Muérete tú primero No me vas a disparar No tengo más vida Tengo más vida Es el último avión Vamos, si lo mato, si lo mato Ya está Uff Vaya que me he enamorado, ¿eh? Con este videíto Ja, ja, ja Oh, Dios, ya Bien, caracho, bien Bueno, yo lo dejo hasta aquí, obviamente, bueno Ah, porque nos hemos demorado ya, 25 Pero bueno Listo Mad Bombers Muy bien Y con la genita todavía de cajas Bailecito Con esto nos despedimos Espero que les haya gustado esta Parte de Crash Bandicoot 3 Y nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao